Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a HandysPenis. ¿Quieres aprender a hacer el imperativo en español correctamente y a evitar esos problemas que incluso los españoles tenemos cuando utilizamos el imperativo en español? Pues en esta clase te voy a explicar cómo funciona el imperativo y qué cosas tienes que tener en cuenta para no cometer los mismos errores que los nativos. Además tienes actividades para practicar cada clase y puedes descargar el pdf o hacer actividades interactivas. Entra en handyspenis.com y encuentra muchas más clases como estas para mejorar tu español. Porque recuerda, lo único imposible es lo que no intentas.